Miguel se muera Miguel se muera Los ángeles a mí me dicen Los ángeles a mí me dicen Los ángeles a mí me dicen Porque estabas demorando Me alegro porque veniste Oye, estamos parrandeando Me alegro porque veniste Oye, estamos parrandeando Oye, estamos parrandeando Oye, estamos parrandeando Todos los santos se alegran Todos los santos se alegran Todos los santos se alegran Por la avenida de Miguel Oja, no se dé me viera Bebiendo con San Gabriel Oja, no se dé me viera Bebiendo con San Gabriel Música Música Ya me dieron el permiso, ya me dieron el permiso Ya me dieron el permiso para yo mandar la gloria La cumbia de pito, todos los santos me adoran La cumbia de pito, todos los santos me adoran El día que Miguel se muera, el día que Miguel se muera El día que Miguel se muera, todo esto causa llanto No se de me vieran, también convertido en santo No se de me vieran, también convertido en santo Como les parece Miguel, me están convertidos en la gloria santo Gracias por ver el video Gracias por ver el video.